Mayor seguridad a comerciantes, ofrece Marcos Rosendo Medina, Villahermosa, Tabasco, 11 de febrero de 2019. El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, presidió este lunes una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, ante quienes refrendó el compromiso de gobierno del Estado con la seguridad y la justicia. En compañía del titular de la Fiscalía General del Estado, Jaime Humberto Lastra Bastar, el responsable de la Política Interna Estatal acordó mecanismos que permitirán coordinar acciones para brindar mayor seguridad a los comerciantes de Tabasco.